Ahora volvemos a ubicarnos en la ciudad de Honcativo, donde se llevó a cabo la jornada de la cadena de la carne porcina de Honcativo. Contó con disertaciones de dos destacados expertos, por una parte José Arrieta, por otro lado Jorge Brunori, pero además de eso, también con una espectacular degustación de platos elaborados en base a carne de cerdo. Hace siete días, las mujeres de la entidad organizadora de la jornada, esto es la filial Honcativo de Federación Agraria Argentina, nos contaron algunas de las recetas que habían elaborado. Nos quedó pendiente una de ellas, que a continuación le contamos. Rosana Ergo, otro ejemplo de lo que se puede hacer con la carne porcina. Así que cuéntenos, aunque uno más o menos ya intuye de qué se trata, pero cuéntenos qué fue lo que hicieron aquí. Bueno, aparte de lo que contó Sabina, también incluimos las brochettes con la carne de cerdo, que en este caso hemos utilizado bondiola para que no quedaran tan secas a la parrilla, porque de por sí la carne de cerdo es más magra, entonces por eso elegimos el corte, la bondiola. Intercalamos entre medio pimiento y cebolla, no hay mucha ciencia. Sal, pimienta y bueno, son los condimentos que llevan. O sea que se hace bastante rápido. Sí, sí, la verdad que bueno, lo que más nos llevó tiempo fue cortar todo lo que es verdura y la carne, pero bueno, que el día anterior ya teníamos todo preparado y hoy lo único que tuvimos que hacer fue insertar en cada palillito y bueno, y con la mano del asador, llevarlas a la parrilla. Y ahora hablamos con el asador que fue el encargado de poner a punto las brochettes de cerdo. Federico, como integrante de la juventud, a vos te encomendaron, bueno, hacer el asado de las brochettes. ¿Es difícil, es fácil? A ver, ¿cuál es tu técnica? No, no, es una cocción relativamente fácil, donde la idea, bueno, es hacer una cocción lenta para que la carne no se seque de más y con tiempo y paciencia, despacito lo vamos haciendo. Como nos dijo la señora con la cual estuvimos hablando hace un instante, bueno, acá prefirieron hacerla así, simple, como se las está viendo a estas brochettes, pero también se le pueden agregar otras cosas, ¿verdad? Sí, obviamente, se le puede agregar alguna salsa, se le puede hacer, a medida que se va cocinando, ir pintándola con algo para que agarre otro gusto, pero bueno, en este caso la idea es que resalte la carne de cerdo. Bueno, ¿es la primera vez que te toca hacer esto o es habitual que vos haces, te dediques al asado de brochettes? No, no, de brochettes es una de las primeras veces, pero bueno, con el grupo siempre estamos en la parte de la cocina, es la parte que me toca. ¡Gracias!